Hola mi gente linda de Mujeres del 2000, como les prometí en el segmento pasado, hoy vamos a hacer unos exquisitos, un exquisito frosting de coco con almendras para rellenar y cubrir también los cupcakes. Nos sirve como frosting para cupcakes y nos sirve también como lustre para que quiebra. Así es que vean, aquí tenemos, yo tengo en la batidora 3 tazas de azúcar en polvo o azúcar glas. Le agrego una barra de mantequilla, voy a ponerle, aquí tengo 2 cucharadas de esencia de coco, lo mezclamos y tengo una cucharada de brandy. El brandy le da un sabor muy especial a este frosting, ¿verdad? Entonces, esto también tenemos que cremarlo, pero como les digo siempre, ¿verdad? Vamos a mezclar aquí un poquitito todos los ingredientes, porque cuando trabajamos con azúcar en polvo, como ella es tan volátil, si la ponemos a cremar así sin mezclarlo, se nos va a levantar toda y vamos a quedar bañados, ¿verdad? Entonces, vamos a mezclarle aquí un poquito y esto lo vamos a poner a cremar, ¿ok? Ya aquí lo tengo un poquito mezclado, entonces vamos a ponerlo aquí en la batidora. Aquí ponemos esto. Bajamos y le voy a poner una velocidad media. ¿Qué cantidad voy a batir? Yo necesito que esto se me integre bien y se creme todos los ingredientes, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí, una velocidad media alta, para lograr que esto se me creme, ¿verdad? Ahora, mientras se me está cremando, quiero hablarles de los cursos que impartimos durante todo el año en la sede de Mujeres del 2000 y en Tibás. En esos dos lugares impartimos los cursos de decoración de queques en pasta australiana y también tenemos seminarios libres de un día. Por ejemplo, los seminarios son de galletas, son de panes, de repostería, tortas frías, de decoración de cupcakes, modelado de figuras y también ahora para el mes de marzo tenemos un curso que es de lustres, ¿verdad? Que como les decía, este frosting que estamos haciendo sirve tanto para cubrir los cupcakes como para cubrir un cake, ¿verdad? Entonces tenemos ese curso para marzo donde también vamos a estar haciendo diferentes sabores de lustres, porque a veces me dicen, aparte de la pasta australiana, también queremos aprender lustres, porque a veces hay personas que les gusta el cake con lustre, ¿verdad? Entonces les ofrecemos las dos opciones, ¿verdad? Así es que les recuerdo, en la sede de Mujeres del 2000 y en Tibás son donde impartimos nuestros cursos y nuestro Facebook, Aprendiendo con Mónica para estar ahí siempre en contacto. Ahí va a encontrar también las recetitas que estamos haciendo el día de hoy, ¿verdad? Ok, ya una vez que esto lo tenemos cremado, entonces bajo la velocidad y vean como la textura que esto queda, es exactamente así como una crema, ¿verdad? Es una crema con un delicioso sabor a coco. Ok, vamos a quitar de la batidora y ya tengo aquí lista la manga, ¿verdad? Entonces voy a ponerlo aquí. Como recordarán, la semana pasada habíamos hecho un frosting de veiles y ahora esta semana estamos con el de coco. Ok, ya una vez que rellenamos la manga, entonces vamos a bajar el frosting y le sacamos el aire. Ok, listo. Ahora, cuál era el proceso para rellenar el cupcake, ¿verdad? Venimos con el aparatito especial para rellenarlo, empezamos a introducirlo. Esto lo habíamos hecho la semana pasada, si usted no lo vio lo hacemos de nuevo. Entonces, introducimos el aparatito, cuando ya llega al tope, sacamos, ¿verdad? Ok, ven donde queda el huequito. Ahora vengo aquí con mi frosting de coco, que está exquisito, con solo el aroma, ya se me hizo la ocagua y abro el aparatito. Lo abro para sacar la tapita y vengo y la pongo encima. De esta forma nos queda ya relleno el cupcake. Ok, ahora venimos de afuera hacia adentro, haciendo la cubierta. Eso es todo, listo. Ahora aquí le vamos a poner, para acentuar más el sabor y darle también decoración, le vamos a poner coco rallado y le vamos a poner también unas almendras fileteadas. Como les digo siempre, la decoración es a gusto de cada persona, ¿verdad? Ahí es donde podemos utilizar toda nuestra creatividad y nuestro ingenio y ponerle todo lo que queramos en decoración. Lo que hay que tratar es que siempre sea alusivo al sabor que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, el coco, porque este es un frosting de coco. Ok, ahí le ponemos unas almendritas fileteadas que aún resaltan más la decoración y se ve más apetitoso. Y para terminar, le ponemos aquí la cereza del pastel. Así es que con esta cerecita terminamos este rico frosting de coco. Y recuerde que si no le dio tiempo de apuntar la receta, la va a encontrar en el Facebook Aprendiendo con Mónica. Donde vamos a estar ahí, siempre comunicados. Muchas gracias por la compañía. Que Dios me los bendiga y que tengan una hermosa semana. Gracias por ver el video.